¿Qué tal Cristo ha resucitado amigos? Mi nombre es Gustavo Mora y quiero compartir contigo una experiencia maravillosa que el Señor me ha regalado. Esta canción que quiero presentarte ha nacido de un encuentro personal que yo tuve con Jesús. Él ha cambiado y ha transformado mi vida que hoy es lo que me inspira a cantar. Soy parte del Ministerio de Canto y Música de la Realidad de Pátzcuaro. ¿Por qué nació este canto? Hace más o menos alrededor de dos años tuve una experiencia o una situación difícil en mi vida en la cual perdí a mi hijo, a mi bebé de un año o tres meses. Este fue un momento de duelo el cual fue un golpe al corazón y fatal para mi vida donde no tenía sentido porque perder un hijo es algo inexplicable, algo que no se le desea a nadie y pues algo que te destroza el alma. Desde este momento al yo tener esa experiencia con Jesús yo sabía que había una esperanza, una persona que estaba conmigo y Él fue el que me inspiró a hacer este canto que se llama Arde mi corazón porque en la presencia de Dios es donde yo me sentía seguro, donde me sentía vivo, donde sentía que yo iba a salir adelante y es por eso que esta canción comienza así, en tu presencia encuentro mi paz. Y desde ese momento esta canción ha sido de inspiración y de bendición para mi vida. Espero que lo sea también para ti, que sea de tu agrado. Yo te invito a que la descargues y le des like. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Vamos a encontrar aquí los links de descarga para que tú las escuches. Y muchas gracias por recibirme y que Dios te bendiga.